¡Uy, qué seriedad! Dios mío, uno tiene más nervios que el otro. Te cuento. Los cuatro candidatos. Hay uno que te está mirando de arriba abajo, que es Marcelo. Marcelo, que tiene cinco perros. Marcelo, como vos la miraste, fue el único que se conectó con vos. Vas a empezar vos. Los otros miraron las cámaras, la tele. Pero vos bien, Marcelo. Ya te apuntaste un poroto. Preséntate. Buenas, ¿qué tal? Mi nombre es Marcelo. ¿Cómo andás, Tania? Talía. Talía, perdón. Talía, ¿cómo estás? Ya bajó el poroto. Bueno, es así un poco. Así es la vida. ¿Te gusta pasar el poroto? ¿Talía? No, tengo pánico. Sí, no, no. Dos porotos menos. Aún te compré un auto, no hay problema. Dale, dale. ¿Te gustan las motos vos? Sí, mucho. ¿Andás mucho en moto? Sí, sí, me gusta mucho. ¿Más que todo? Me gustan los animales, pero uno, dos. Igual no es lo que le preguntás a ella, sino cómo te presentás vos para seducirla a ella. Y más que todo, digamos que puedo ofrecer lo que es una muy buena relación, o sea, algo nuevo. O sea, yo ya que soy más grande del equipo, digamos, tengo más experimentado. ¿Cuántos años tenés? 33. Ah, qué jovato, ¿eh? Así que bueno, pero los jovatos hacen experiencia, ¿no? Hace mucho que se me ríen. ¿Hace mucho que estás solo? Seis meses. ¿Tenés hijos? Sí. ¿Cuántos hijos tenés? Dos. ¿Tenés dos hijos? ¿De qué edades? Siete y cuatro. Perfecto. Muy bien. ¿De qué trabajás, Marcelo? Electricista. Bien, ahí estuvo bueno, gerente. Si hubiese empezado por ahí. O sea, qué bien. Sí, sí. ¿Tenés trabajo fijo? Algunos clientes que otros que van y vienen, pero... Bueno, con los vaivenes del país. Exacto. Perfecto. ¿Algo más que quieras decir, Marcelo? No, está bien. Me encantó su sonrisa, más que todo, por eso la elegí y bueno. Y le miraste mucho las piernas cuando entraste. ¿Te gustaron sus piernas? No, no, la sonrisa, la sonrisa, la sonrisa. Yo te vi abajo la mirada, no importa. Bueno, los zapatos, los zapatos. Los zapas, sí. ¿Sos de mirar, sos fetichista? No, no, no. Detalle. Sí, claro, por supuesto. ¿Querés hacerle alguna pregunta, Talía? No, ya le hiciste todas las preguntas, me parece. Todas, y carré femenino, lo mío. Sí, sí, sí. Usted quería todo eso que vos preguntaste y lo quería saber todo, gracias. Bueno, una última palabra, Marcelo, dopo morire. Bueno, que nada, más que todo, que es muy linda y me encanta su sonrisa, nada más. Gracias. Muy bien.